Por segundo año consecutivo, 150 alumnos del SAFE La Laguna vuelven a las aulas modulares instaladas tras la erupción volcánica que afectó parcialmente al centro. Este año, la vuelta ha estado inspirada en los puentes. Porque los puentes unen, unen a las personas, unen a las ciudades, unen a los pueblos y queremos crear puentes afectivos y puentes efectivos. Educar es unir y esa es nuestra gran tarea que hacemos siempre con muchísima ilusión. Es cierto que tenemos que estar de nuevo fuera de nuestro barrio de La Laguna, pero bueno, queremos empezar a dar los primeros pasos para ver si es posible esa nueva reconstrucción. Inicia curso también la nueva directora insular de Educación. Tengo muchísima ilusión, muchísimas ganas y vamos que estaré aquí para ayudar en todo lo posible y seré muy insistente sobre todo en temas que nos urgen y que son muy importantes. Sobre la mesa, temas vitales para el valle. Sobre todo para atender a situaciones y temas pendientes sobre infraestructura, en cuanto a reconstrucción en el valle, en cuanto a educación. Con nuevos retos e ilusiones, ya en marcha también el nuevo curso en La Palma.